El Chaco, Julio Ramón Ribeiro A Alida Cordero Sixto llegó de las minas hace meses, junto con otros mineros guaripampinos. Venían a ver su pueblo, las retamas, las vacas que dejaron en el pastizal, y a partir nuevamente hacia la orolla, el caserío de las chimeneas, después de reposarse. Pero solo venían a morir, como dijo Pedro Limaita, pues tenían los pulmones quemados de tanto respirar en los socavones. Y en verdad que se fueron muriendo poco a poco en las cementeras, tosiendo sobre las acequias, y se quedaron torcidos en el suelo, entre nosotros, que no sabíamos qué bendiciones echarles. Así se fueron todos, menos Sixto Molina. Quizás Sixto vino ya muerto, y nosotros hemos vivido con un aparecido. Su cara, de puro hueso y pellejo, la ponía a quemar al sol, en la puerta de su casa, o la paseaba por la plaza cuando hacía buen tiempo. No iba a las procesiones, ni a escuchar los sermones. Vivía solo, con sus tres carneros y sus dos vaquillas. Nosotros nos decíamos que cuando llegara la época de barbechar, se moriría de hambre, porque con ese pecho chato que tenía, se ahogaría de solo levantar el asadón. Pero Sixto comenzó a durar más de lo que pensábamos, y a caminar por las afueras de Guaripampa. Varias veces lo encontraron escalando a los cerros, arrastrándose por la carretera, o sentado en la peñorería alta que da sobre la casa del patrón. Allí pasaba horas. Mirando los tejados de la casa, y el patio donde capan a los carneros y encostalan la papa. Los pastores dicen que también se le veía por las punas, y que a veces se acercaba para hablar con ellos de las minas, y chupar su bola de coca. Un día lo encontré en la carretera, que separa nuestra comunidad de la hacienda de Don Santiago. El estaba parado al borde del camino, debajo de ese quinoa seco donde saltan los gorriones. Estábamos conversando cuando vimos acercarse al niño José, el hijo del patrón, que ya creció y dicen que es ingeniero. Venía al paso de su yegua mariposa. Al pasar a nuestro lado, se detuvo y nos saludó. Yo me quité el sombrero y le di los buenos días, pero Sixto no dijo nada, y lo miró a los ojos. Así estuvieron mirándose el largo rato, como buscándose querella. No te conozco, dijo el niño José. Pero por la cara que tienes, debes de ser minero y guaripompino. No sabes decir buenos días. Sixto se rió, como nunca lo vi oído yo, dándose puñetes en el vientre, y cogiéndose luego más abajo las partes de la vergüenza. ¿De dónde ha salido este? Me preguntó el niño José. ¿Más idiotas todavía en guaripampa? Es Sixto Molina, le dije. Ha venido de las minas hace unos meses, pero Limaita dice que pronto tendremos que enterrarlo. El hijo del patrón se fue hacia las minas sin decir nada. Pero yo me enteré por el Chuchi Antonio, que vive en la hacienda, que esa misma noche le contó todo a Don Santiago. Debe de ser el hijo del viejo Molina, que fue mi pastor, dijo Don Santiago. El viejo murió de asma, porque fumaba mucho. Se fumaba hasta esos cigarros, que yo metí en mi boquilla, para que me sirvieran de filtro, y que luego tiraba al patio, cuando estaban negros de nicotina. Desde ese día, Sixto iba siempre a la carretera, y se paraba debajo del quinoir. El niño José pasaba a las ocho en su yegua, para visitar el ganado en las alturas. Sixto lo esperaba, y cuando el ingeniero pasaba, lo miraba a los ojos sin quitarse el sombrero. El niño José se detenía un momento, y lo miraba también, hasta que Sixto se echaba a reír y se retiraba. Al principio, el niño José no decía nada, y seguía su camino. Pero como todos los días pasaba lo mismo, se bajó una mañana de su yegua, y se acercó a Sixto. No me gusta que me mires de esa manera, dijo. Sé que eres Sixto Molina, el hijo del pastor, y que estás enfermo. Si quieres algo, dímelo ahora mismo. Como Sixto no respondió, el niño José volvió a montar. No quiero verte mañana aquí, continuó. Acuérdate de lo que te digo. Pero al día siguiente, Sixto estaba en su lugar. El niño José desmontó, dejó su sombrero encima de una tapia, y se acercó a Sixto. Te voy a pegar, dijo, y comenzó a darle de trompadas. Sixto, que estaba flaco, se cayó, y allí el niño José le partió la frente de un botazo. Luego se puso su sombrero, y se fue. Sixto quedó sentado en la sequía, limpiándose la sangre con la mano. A la mañana siguiente, estaba de nuevo bajo el quinoir. El niño José volvió a desmontar y le pegó otra vez. Así le pegó durante varios días. Le dio hasta con el fuete, pero Sixto siempre regresaba al camino. Al final, el niño José se aburrió, o no sé qué pasaría. Pero la verdad es que para ir hacia el ganado, tomaba el camino de la quebrada, y no la carretera, donde Sixto lo seguía esperando. Una mañana, después de una noche de aguacero, nos enteramos por el Chuchi Antonio, que una piedra muy grande había rodado, desde el cerro hasta la casa del patrón. La piedra fue dejando un surco en la ladera, abrió una brecha en los tunares, rompió la pirca del corral, y se metió al galpón, matando a cuatro ovejas. Don Santiago dice que la piedra la han empujado, nos juntó Antonio. Dice que no ha caído sola con la lluvia. Esa misma noche, Don Santiago apareció en la comunidad. Nosotros nos asustamos, porque el patrón solo venía a Guaripampa, en época de cosecha o de barbecho, cuando necesitaba brazos para su tierra. Entonces sí que venía todos los días, invitaba cigarros y aguardiente, contaba historias que hacían reír, bailaba con las cholas, y hasta se emborrachaba con Celestino Pumari, el personero. Pero en esa época de descanso, era raro verlo venir. Por eso nos asustamos, cuando cruzó la plaza a caballo, con su hijo José, y el mayordomo Justo Arrayán. Se fueron derechito a la casa de Celestino Pumari. Anoche han hecho rodar una peña sobre mi casa, y han matado cuatro ovejas, dijo Don Santiago. Yo quiero saber quién ha sido ese hijo de perra. Si no me lo dicen, iré esta tarde a Huancayo, y hablaré con el prefecto para que me busque al criminal. Estoy seguro de que ha sido Sixto Molina, dijo el niño José. La gente de la hacienda lo ha visto varias veces rondando por el cerro. Se fueron en montón hacia la casa de Sixto, y lo encontraron en el Zaguán, remendando un sombrero. Don Santiago le habló en castellano, pero Sixto se hizo el que no entendía. Justo Arrayán, el mayordomo, tuvo que hablarle en quechua, y después dijo, Molina dice que es muy débil para empujar una piedra grande. ¿Cómo sabe que es una piedra grande? Preguntó el niño José. Justo Arrayán, volvió a hablar en quechua con Sixto, y dijo, Molina dice que una piedra chica hubiera matado solo un gorrión. Nosotros nos echamos a reír. Don Santiago gritó, ¡Que hablen castellano! Todos ustedes saben castellano. No creo que sea tan bestia que se haya olvidado. Dime tú, carajo, ¿entiendes lo que digo? Entonces Sixto Molina habló en castellano, y lo hizo mejor que los señores, como nunca habíamos oído nosotros hablar a un guaripampino. Usted no es mi padre, dijo. Usted no es Dios, usted no es mi patrón tampoco. ¿Por qué me viene a gritar? Yo no soy su aparcero, ni su pongo, ni su hijo, ni trabajo en su hacienda. No tengo nada que ver con usted. Cuando más vecinos, y carretera de por medio y Pirca de Tunares. Nosotros creíamos que allí nomás, don Santiago le iba a rajar la cara de un fuetazo. Pero se quedó como atontado, pensando. Miró a su hijo, al mayordomo, y a la veintena de comuneros que formaban círculo. Estás tísico, y pronto te vas a morir, dijo. Por eso es que no te hago nada, pero cuídate nomás. Si te veo rondando por la hacienda, o si me faltas el respeto otra vez, no me importará que tengan los pulmones podridos, y te haré a paliar por mi gente. Al decir esto, se fue. Nosotros nos quedamos mirando a Sixto. Cuando los jinetes se retiraron, Sixto se echó a reír y se llevó las manos a la entrepierna. Una semana después, poco antes de que empezara la cosecha, el pastor específico Sánchez bajó de madrugada a la casa de don Santiago, y dijo que la choza de la punta de Purumachay se había incendiado. En la hacienda del patrón había doce puntas de carneros, con sus doce pastores y sus doce corrales. La punta de Purumachay era la más preciada, donde se guardaba el ganado fino que trajeron del extranjero. Los carneros habían saltado la pierca asustados por la candela, y se habían ido balando por los pajonales. Durante todo el día, don Santiago y su gente estuvieron recorriendo las punas para reunir a los merinos. Era fácil reconocerlos por la marca azul que tenían en las orejas. Pero muchos no pudieron ser encontrados, porque se metieron en las haciendas vecinas o porque se despeñaron con el susto y cayeron a esas quebradas ondas donde solo bajan las aguas. A específico Sánchez solo le pusieron una multa. Y si no lo votaron, fue porque era de esos pastores sufridos que nunca duermen en época de prisión, y que camina en leguas para salvarle un pancho al patrón. Pero don Santiago se emborrachó como cada vez que se enrabiaba, y durante tres días estuvo pegado a su botella hasta que sus ojos se pusieron amarillos. Su mujer había tenido que venir en carro desde Huancayo para atenderlo. Don Santiago decía, Sé que hay un cholo ladino. Sixto Molina me las pagará. Al tercer día lo vimos venir a Guaripampa, pero esta vez lo acompañaba a una docena de gentes. Además de su hijo José y su mayordomo, había otros ingenieros y unos cuantos cholos que se han criado en la hacienda y que son ya como de la familia de don Santiago. Todos venían gritando y lanzando carajos. Estaban rojos, un poco borrachos, pues llevaban malas bridas y se bamboleaban en sus monturas. La cabalgata pasó delante de la iglesia, perseguida por los perros de la comunidad. Pasó también delante de la casa de Celestino Pumari y se fue derecho al barrio bajo donde vive Sixto Molina. Como vieron que la puerta estaba cerrada, se quedaron jabilando. Don Santiago bajó y comenzó a gritar. ¡Sixto Molina! Aquí hemos venido para que nos digas por qué has prendido fuego a la punta de Purumachay. La puerta seguía cerrada. A esa hora Sixto no estaba pues se había ido temprano llevando su ganado a pasear. Así se lo dijimos, pero el niño José no nos creyó y desmontando comenzó a dar de patadas en la puerta. Cuando la rompió entró a la casa seguida de su gente. Se fueron hasta el corral que hay detrás y encontraron allí a las dos vaquillas. No se las llevaron porque eran muy chuscas. Nosotros solo escuchamos los tiros. Cuando entramos al corral vimos que se había muerto Sixto con los ojos abiertos sin protestar echando sangre por su pellejo lleno de huecos de bala. Para avisarle a Sixto tuvimos que atravesar todas las tierras bajas las que están alrededor del cacerío y subir a las alturas. Anduvimos buscando entre los pajonales largo rato porque nuestras punas son grandes casi tan grandes como las que tiene Don Santiago. Pasamos cerca del cerro Marcapampa y lo encontramos en la última quebrada la que está húmeda y verde aún en el verano. ¡Ten matado las vaquillas! Le dijimos. Sixto arrió su ganado y comenzó a bajar a Guaripampa. Sin decir nada corría delante de nosotros dándoles de guaracasos a sus carneros. Llegamos rasollando y vimos que delante de su casa había un montón de comuneros y de mujeres. Estaba también el personero Celestino Pumari. ¡Bien merecido lo tienes! Dijo el personero. Nos estás metiendo en líos con el patrón. Cuando venga la cosecha no te dará trabajo. Nos pagará ocho soles diarios esta vez y nos regalará una máquina de escribir. Sixto se abrió camino y entró a su corral. Allí se agachó al lado de sus vaquillas, les tocó el hocico y metió sus manos en sus heridas. Después sacó su cuchillo y las desoyó. Las arrastró por las pezuñas, primero una y después la otra, hasta las retamas que hay junto al río y estuvo enterrándolas en la orilla a largo tiempo hasta que nosotros no veíamos nada en tanta sombra y escuchábamos solo la tierra que caía. Yo creo que después el patrón se arrepintió porque vino a hacer las paces con Sixto. Esta vez vino solo al atardecer y se llevó a Sixto y a otros comuneros a conversar a la chichería de Basilisa Pérez. Ustedes son mis vecinos dijo don Santiago y es bueno vivir en paz con sus vecinos entre nosotros podemos ayudarnos yo puedo darles remedios contra la gusanera de sus carneros. Tu padre le dijo a Sixto fue mi pastor durante más de 20 años se traía al hombro hasta la casa a los capones enfermos el viejo murió de asma porque fumaba mucho. Sixto solo repetía hablar bonito no es decir la verdad no tengo nada que ver con usted y no bebió la chicha ni comió el chuno que le invitó don Santiago te he dado la mano y no me la has querido recibir dijo don Santiago acuérdate de esto para toda la vida cuando se fue sexto dijo habla puras mentiras mi padre murió de pulmonía porque se levantaba a las tres de la mañana en medio de las heladas para espantar a los zorros si quiere curar la gusanera de nuestro ganado es solo para que no ensucien la paja y contagien a sus carneros ahora se va donde el personero para comprarlo le da plata para que los guarimpampinos trabajen su cosecha se que le va a comprar hasta un camión los dos son como perros ladran en la misma lengua peor todavía porque cuando muerden lo hacen calladitos a la traición a partir de ese día don Santiago venía casi todos los días donde Celestino Pumari a hacer el trato como ya había empezado a cosechar necesitaba que los guarimpampinos escravaran su papa igual que todos los años nosotros no queríamos trabajar porque para eso teníamos nuestra papa también y nuestro ganado pero don Santiago nos daba plata además y con esa plata podíamos ir a huancayo a comprar aguardiente coca y cigarros además Pumari nos enseñó la máquina que nos regaló el patrón la máquina de escribir que él se había llevado a su casa no sé para qué pues no entendía nada de escrituras con 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 máquina decía podemos escribir como los blancos y así cuando haya algo que reclamar las autoridades nos harán caso escribiremos en un papelito bien limpio ya verán como el señorito José nos va a enseñar los sábados que había feria en guaripampa y que venían los cholos de todos los caceríos que venían de jauja con su ganado y que hasta los blancos venían desde la carretera para comprar ponchos y colchas de picuña pumari nos hablaba en la plaza que estaba llena de gente así poco a poco nos fue convenciendo y reunió 500 verseros que necesitaba don santiago el único que no quería trabajar era sexto nos dijo que don santiago nos iba a sacar la grasa y que toda la plata se la llevaría para sus casas de huancayo y sus casas de la capital don santiago sabía esto y por eso cada vez que veía sexto en guaripampa detenía su caballo para insultarlo malparido hijo de perra me quieres malier a la gente te he dicho que te vayas de aquí si sigues diciendo mentiras algo te va a pasar pero sexto no cejaba iba hablando de un lado para otro y cuando al atardecer llegaban los braceros a guaripampa dolidos de tanto trabajar en la tierra de don santiago los esperaba a la entrada de la comunidad y los seguía por el camino para reírse de ellos ustedes tienen sangre de calandria les decía alma de borrego tienen lamen la pesuña del patrón algunos braceros le hacían caso a veces y no iban a trabajar y cuando el mayordomo justo a rayán venía a buscarlos le decían por nadita del mundo trabajamos sexto dice que somos como borregos que venga don santiago a pedirnoslo de rodillas o que nos pague más fue fue por eso que una tarde cuando sexto venía del río donde lavaba su ropa vio tres sombras detrás de las retamas sexto quedó mirándolas porque las sombras estaban quietas y no se movieron cuando les tiró una piedra dice que le dio miedo no fueran aparecidos de tanta gente que murió en las minas y se echó a correr sexto molina dice que le gritaban por detrás y cuando dobló el recodo que lleva a la comunidad volvió a verlas esta vez en medio del camino recién se dio cuenta de que eran sombras de hombres vivos pero esta vez ya no hablaron una se quedó atrás y las otras dos avanzaron y él ya no tuvo tiempo sino para agacharse y hacerse una bola antes de que le comenzaran a golpear sexto se tapaba con las manos pero antes de que su mano llegara al sitio ya el sitio había sido zurrado ni con cien manos dice se hubiera podido cubrir porque de todos lados venían los hinchazos y ya él sentía que los huesos se le partían después ya no sintió nada más y se quedó con una oreja un charco viendo cómo se alumbraban las estrellas y sintiendo cómo se le trepaban los grillos más tarde el viejo limaita se tropezó con él lo maldijo varias veces quiso dejarlo tirado después de jalarlo y como no podía fue a buscar una bestia a los potreros y así lo trajo a guaripampa doblado sobre el espinazo de un burro nosotros creíamos que lo habían matado esta vez de verdad ah molina haces mal en seguir viviendo decía pedro limaita eso eso te pasa por no querer morirte de una vez cuando has venido de la mina con el cuerpo podrido uno de estos días te vamos a encontrar con el pescuezo cortado y los ojos fuera de su sitio tirado en un cementerio en su casa lo estuvo curando tenía manchas moradas por toda la piel mataduras en las piernas y orinaba un jugo negro cuando orinaba a la semana se pudo levantar pero un brazo se le quedó recogido para siempre como si fuera el ala de una gallina y ni dos hombres juntos se lo podían enderezar de la hacienda de don santiago hicieron correr las voces de que estaban penando para disimular decían que los malos espíritus andaban por los caminos y que era peligroso atardarse en el campo porque a uno lo podían degollar hablaba de llamar al cura para que echara cruces en el valle de guaripampa y nos librara de los aparecidos pero a sexto molina no lo engañaban los que avanzaron tenían hojotas decía pero el que se quedó tras llevaba botas de hacendado si lo vi clarito que se me caiga la lengua a pedazos si dijo don santiago una tarde compró muchas botellas de checha donde basiliza pérez compró cancha y coca envolvió todo en su poncho y se fue para los pajonales con los hermanos pauca como yo los seguía me hicieron echar pero después me dejaron andar junto a ellos yo tenía que correr porque ellos andaban rápido y sin cansarse por esos atajos filudos que solo conocen los chivatos pronto pasamos el roquedal de los zorros y llegamos a la quebradita que linda con la tierra de los gringos la tierra de los gringos la más grande que hay en estos lugares está toda alambrada y nadie puede pasar por allí detrás de los alambres están sus carneros y vienen hacia nosotros y meten sus cabezas entre las púas son carneros de otra raza muy gordos grandes casi como terneras y con toda la lana blanca nuestros carneros en cambio tienen la lana moteada con manchas marrones y a veces son todos negros y a veces ni lana tienen que se les ve el pellejo pero a pesar de eso nuestros carneros meten también la cabeza por los alambres y se miran y se osiquean con los carneros de los gringos yo creí que nos íbamos a quedar allí mirando esas punas enormes que llegan según se dice hasta la fundición de la orolla pero sexto empezó a caminar y los hermanos pauca lo siguieron y yo iba detrás así llegamos hasta el cerro marcapampa donde están todas las ruinas nadie sube por allí porque trae mala suerte hace algunos años unos cholos subieron para sacar piedras y hacer con ellas corrales pero casi todos se murieron después o se quedaron ciegos cuando llegamos a la cumbre uno de los pauca me dijo ya está bien chuchi ahora te bajas que nos vienes siguiendo yo me fui a dar una vuelta entre los muros entre tanta piedra caída o todavía parada donde se ven huecos de puertas y ventanas y donde la hierba crece y lo va cubriendo todo sexto y los pauca se sentaron y comenzaron a tomar chicha y a conversar los pauca odiaban a don santiago porque sus mujeres se fueron a trabajar de sirvientas a su casa de huancayo y nunca más quisieron regresar ¿todavía estás aquí? me dijeron los pauca apedradas te vamos a echar baja por la ladera desbarráncate de una vez yo iba a partir cuando sexto me llamó vente con nosotros ya te diré que vas a hacer en lugar de cruzar por guaripampa comenzamos a caminar por los potreros íbamos hacia la carretera escondiéndonos detrás de las tapias nadie me lo había dicho pero caminando así solo podíamos estar yendo para la casa de don santiago la casa de don santiago tiene un portón que da al camino y está rodeado de paredes muy altas también atrás hay un portón que da los corrales y a los cerros de noche las puertas están cerradas súbete allí me dijo sexto señalando una pared y mira hacia la carretera si ves venir algún camión avísanos yo le obedecí y subí el muro que está frente a la casa de don santiago desde allí podía ver la curva y la carretera que va a jauja por otro lado veía la carretera que va huancayo uno de los pauca fue el portón y tocó la aldapa mientras el otro pauca y sexto estaban escondidos junto a la pared pauca tocó varias veces hasta que salieron a abrirle se había embosado bien la cara con su poncho yo no sé qué habló con uno de los sirvientes de la hacienda pero al poco rato el niño jose salió a la carretera con un farol en la mano todo pasó muy rápido mientras el niño jose hablaba con uno de los pauca sixto y el otro le cayeron por los costados en ese momento supe que lo estaban matando estaba tirado en el suelo junto al farón que seguía prendido y levantaba los pies para un lado y para otro sixto le había pasado el cincho por el pescuezo mientras los pauca lo golpeaban después el niño jose estaba levantado y uno de los pauca había caído después todos estaban en el suelo se levantaban y se volvían a caer dos cholos salieron de la hacienda y se metieron en el lío todo pasaba en medio de gritos yo estaba parado en el muro agarrado de un eucalipto las luces de la casa se encendieron después vi las luces de un carro en la carretera y silbé silbé varias veces solo cuando vi que zigzo y los pauca me oían y empezaban a correr dejando en el suelo a dos hombres tirados me aventé de la pared y me escapé al poco rato ya se sabía todo en guaripampa las las voces corrían de boca en boca a pesar de que era tarde muchos cholos habían salido de sus casas y andaban asustados por la plaza y por las chicherías donde Basilisa Pérez se decía que los malos espíritus habían asaltado al niño José y le habían quitado el ánimo los malos espíritus pasaron más tarde nosotros no los vimos porque era una noche oscura sentíamos solo el trotar de sus bestias y los fuetazos que les zumbaban sobre las ancas debían ser muchos primero entraron al galope en la plaza y allí se detuvieron alguien hablaba con una voz muy ronca después empezaron de nuevo a trotar unos por un lado otros por otro como si persiguieran o huyeran como si montaran caballos locos daban vueltas por el pueblo se juntaban todos en la calle ancha se dividían por las calles angostas que van al río siempre bajo la misma voz que los reunía o los separaba nosotros corríamos de aquí para allá a veces para verlos de cerca a veces para no ser atropellados pues pasaban tan rápido que dejaban detrás un hueco de viento frío y un olor a azufre que se quemaba estaban por todo sitio pues cholos que llegaron de jauja dijeron haberlos visto en la carretera sacando chispas de las piedras y los que bajaron de los pajanoles también los vieron quebrando la paja brava con su galope las viejas que se habían encerrado santiguándose arrodillándose delante de las velas y retratos y solo unos pocos quedamos donde basiliza escuchando como se perdían los cascos allá lejos en los potreros la primera que les vio la cara fue la hermana de los pauca que llegó sofocada que ni hablar podía dijo que habían entrado un montón a su casa haciendo astillas las puertas habían roto los porongos y buscado por todo sitio don santiago la había aferrado del cohote y su gente le había dado de punta pies para cobamba se fueron los dos solitos se fueron por los cerros así le dije al patroncito nos contó la pauca se fueron donde su entenada la que vive cerca del agua de huay uray a esconderse se fueron por lo que hicieron con el niño jose cuando la pauca dijo esto sonaron nuevamente los cascos esta vez se acercaban a la comunidad parecía la época de avenida cuando los cerros se derrumban con el aguacero y se vienen por las calles arrastrando los chanchos a los terneros sentimos que cruzaban la explanada de la plaza haciendo ecos contra el paredón de la iglesia y después frente al saguán vimos las cabezas de las bestias que echaban humo por el morro y los jinetes que saltaban a tierra entraron todos en la chichería llevados por don santiago sus hermanos no llegarán lejos dijo don santiago a la pauca ya mandé a mi gente para que cuide los caminos que van a jauja hasta por los cerros los he mandado los traerán amarrados en las monturas arrastrándose por los charcos todos estaban contentos pidiendo por hongos de checha y encendieron cigarros algunos habían dejado sus armas en las fundas de sus monturas pero otros las tenían aún en la mano estaban allí justo a rayán el personero celestino pumari tres o cuatro cholos de la hacienda el contador de don santiago el inspector de aguas dos ingenieros y otra gente que yo no conocía seguramente de esos vagos que andan por estas tierras y que pasan temporadas en las haciendas comiendo y bebiendo donde los patrones porque saben tocar guitarra y están siempre listos para el cargamontón el prefecto me mandará dos policías y una orden de grado o fuerza decía don santiago además he avisado a los otoya y a todos los asentados de la región para que vengan esta noche en la madrugada empezaremos el chaco no se me escapará sexto molina quiso joder a mi hijo esta vez si que lo cazamos de verdad vamos a limpiar el lugar de la mala hierba más tarde sentimos los gritos que venían de las afueras mucha gente se despertó en la comunidad ya traían a los hermanos pauca como dijo don santiago los traían amarrados a las monturas poniendo los caballos al galope para que los pauca tuvieran que apurarse y dar de saltos por todo el lugar para no caer al suelo y ser arrastrados don santiago se rió de ellos cuando entraron a uno le quemó la punta de la nariz con el cigarro y después dijo que se lo llevaran a la hacienda y lo guardaran allí hasta el día siguiente pero justo rayán no quiso dejarlos partir así nomás y comenzó a patearlos cuando estaban con las manos amarradas ¿Dónde está Sixto? preguntaba ustedes dos y él me golpearon en la puerta de la hacienda cuando salí a defender al niño José déjalos dijo don santiago no les des tan fuerte no quiero ver huesos rotos después habrá que llevarlos cargados un grupo de cholos se los llevaron los demás se quedaron en la chichería como se estaban emborrachando don Santiago mandó que prepararan a Yacochupe para todos a la pauca la habían traído a la mesa y le metían la mano por debajo de las polleras y la manuseaban no le haremos nada a tus hermanos palomita linda dinos pues para dónde se ha ido Sixto florecita de guaripampa como la pauca no decía nada le dieron chicha la hicieron cantar y hasta bailaron con sin saber por qué casi llorando hasta que se tiró al suelo y se quedó acurrucada junto al fogón don santiago mandaba cada rato un hombre para que le averiguara algo o para que le trajera una botella fina de la hacienda con tanta botella se iban quedando callados genial y a Yaco Chupe les tiraba palabras y así pasaba la noche y cerca del amanecer se quedaron todos dormidos con las bocas que babeaban sin quitar las manos de sus fusiles yo salí porque era el momento de avisarle a Sixto en la calle ancha me encontré con los Otoya y otros hacendados que venían en trote hacia la chichería todos se odiaban con don santiago y en época de cosecha cuando había concurso de ganado discutían en guancayo delante de los jurados y hasta se agarraban a trompadas pero cuando había un cholo de por medio se volvían amigos y se ayudaban ellos se prestaban a sus cholos o se los quitaban según su humor pero generalmente los juntaban en sus haciendas dándoles plata o como fuese porque el que tenía cholos era el más rico por la casa de Sixto ya habían pasado la mala gente porque estaba abierta y llena de roturas su corral no guardaba ningún borrego seguro que Sixto los arrió para los potreros antes de escaparse pero no debería haberse ido muy lejos con los caminos tan custodiados ni siquiera el alambre de los gringos pudiera haber pasado porque don Santiago también les había dicho de cuidarlos el viejo Pedro Limaita estaba de madrugada a la puerta de su casa cuando yo iba a cruzar el pueblo lo matarán me dijo he visto tantas cosas pedacitos lo van a hacer y hasta los perros se lo comerán vino temprano para dejarme sus borregos y llevarse mi fusil me dijo que iba para Huancayo pero mentira de aquí no se va debe estar allá arriba en el centro de Marcapampa yo le pedí su caballo para qué si no se escapara ni siquiera lluvia hay ni nubes para que se esconda todo está amarillo y quemado ni una perdiz podrá esconderse en el pajonal de todos modos yo me llevé su caballo amarrado con una soga en las afueras de Guaripampa me encontré con los guardias civiles que llegaban me preguntaron por la chichería de basilisa veres yo les señale el camino monté al pelo y me fui para la salida del pueblo cuando iba a tomar el camino del roquedal dos cholos aparecieron me llamaron corrieron detrás de mí saltando las tapias hasta que me empuñaron a dónde llevas el caballo de limaita me preguntaron órdenes tenemos del patroncito que nadie salga ni entre por aquí chaco van a hacer hoy día dicen en la hacienda yo dije que llevaba el caballo a pastear pero no me hicieron caso y me arrearon para el pueblo yo regresé un trecho y quise salir por otro lado pero habían allí más cholos de don Santiago todo guaripampa en verdad parecía estar ocupado por sus sirvientes como no tenía nada que hacer me fui para la plaza el sol ya había salido todo en un cielo pelado que no echaba una sola sombra delante de la chichería estaban reunidas todas las gentes eran tantas que no entraban en las tiendas y estaban esparcidas por todo sitio don Santiago ya estaba sobre su caballo junto a los policías y a los hermanos Otoya ya cantaron los pauca decía sexto se ha ido para los cerros dicen que piensa escaparse para huancayo pero ya mi gente está guardando el camino si alguno de ustedes lo ve tiene que avisar y disparar solo para asustarlo después después se dividieron por parejas unos se iban para la hacienda otros para el río otros para el camino de jauja otros para el de huancayo eran eran más de setenta jinetes estaban no solo los hacendados del vecindario sino también sus mayordomos y todos sus pongos mientras se separaban se iban haciendo adiós con la mano se quitaban los sombreros y se reían fuerte en la mañana igualitos de alegres que cuando los cholos se van a emborracharse a una feria con el yuchi antonio que vino de la hacienda los fuimos siguiendo primero íbamos detrás de unos después detrás de otros montados los dos en el caballo de limaita cada vez se iban separando más formando una rueda enorme que iba envolver toda la comunidad yo miraba el cielo que seguía pelado limpio azul por todos sus costados cielo de verano guaripampino pensaba que sexto estaba escondido en algún sitio mirando también el cielo y que vería aparecer en el cielo primero un jinete por un lado y después otros por otro lado y así jinetes por todas partes juntándose cada vez más cada vez más hasta quedar encerrado solo en un cerco redondo de caballos el chuchi antonio estaba prendido de mi espalda y temblaba tanto que me hacía perder la rienda son fusiles de verdad decía yo vi en la hacienda al niño jose que como uno de ellos mató una mula que se había roto la pata primero le acarició el morro y después le apuntó entre los ojos a la mulita que pataleó y quiso pararse pero se quedó tiesa y por la noche estaba llena de moscas nos tocó ir detrás de justo rayan que iba muy despacito mirando aquí y allá metiendo los ojos en las acequias parándose bajo los árboles o aguitando atrás de las tapias cuando veía otro jinete del chaco allá a lo lejos gritaba libre y el otro le respondía libre así por todo sitio nos venía esta voz y cuando llegamos al roquedal de los zorros la voz nos rebotaba de las pañalerías tantas veces ya que ni oírla queríamos y después ni la oíamos ya que nos era tan natural como el ruido del agua cuando el sol ya quemaba los jinetes comenzaron a juntarse en la puna los pastos estaban amarillos y comidos como todo era plano se veía un jinete por aquí otro por allá que iban avanzando hacia el cerro Marcapampa a un lado de justo rayán estaba celestino pumari y al otro lado uno de los hermanos otoya el que dicen que es tuerto porque hasta de noche anda con anteojos negros a a mitad de la pampa vimos a don santiago que llegaba al galope gritando libre desde lejos y sacándose el sombrero ni que fuera gusano dijo nadie ha visto todavía este condenado hijo de puta otoya y pumari se acercaron dijeron que tampoco habían visto nada vayan hasta el alambrado ordenó don santiago allí nos juntaremos tres nubecitas avanzaban en fila por encima de marcapampa mira le dije al chuchi antonio si caminaran más rápido si vinieran otras detrás el cerro se pone como jabón con la lluvia seguimos mirando el cielo mientras avanzábamos las tres nubes crecieron se juntaron formaron una sola mancha se dividieron en pedacitos y pasando sobre nosotros se perdieron blancas sobre las tierras de la hacienda detrás no venía nada detrás solo venía el cielo azul y el sol que seguía quemando al llegar a la alambrada de los gringos vimos muchos jinetes reunidos otros se habían quedado cercando el cerro don santiago hablaba con gente que había detrás de los alambres había un hombre con bigote y botas que tenía un lente para ver de lejos con el lente miraba el cerro y luego se lo pasaba por entre los alambres a don santiago todo el mundo quería mirar con él y estiraba la mano otros mierdas gritó don santiago esto no es un juego si no ha salido por aquí ni por mi fondo ni por donde los otoya debe estar en el cerro o que me arranquen los cojones como muchos tenían hambre habían desmontado y comenzaron a comer y a fumar dos o tres cholos se echaron a dormir sobre la paja el chuche antonio y yo mirábamos el cerro tratábamos de mirar bien tanto que mis ojos me engañaban y por todo sitio veía cuerpos o cosas que se movían ni agarrar el fusil podrá le decía el chuche antonio cómo disparará si tiene el brazo tronchado todos arriba gritó don santiago se hace ya tarde iremos a caballo hasta la falda del cerro después subiremos a pie cuando todos montaban aparecieron por la puna los primeros comuneros de guaripampa venían caminando en fila o por grupos y se quedaron parados lejos de nosotros detrás venían algunas mujeres que se sentaron en la paja eran bastantes pero no se movían solo miraban a los jinetes que quiere esta gente preguntó don santiago a pumari pumari se acercó un trecho a ellos le gritó desde lejos y luego regresó trotando dice que no quieren nada que se están nomás en sus pastos don santiago partió con toda la gente y cuando habíamos andado un poco vimos otra fila de comuneros que venía por el costado del cerro también se quedaron lejos parados mirando como cabalgábamos al llegar a la falda volteamos la cabeza los comuneros habían avanzado un poco pero se habían vuelto a parar así como nosotros envolvíamos el cerro de marca pampa ellos también nos envolvían a nosotros alto dijo don santiago y se quedó pensando mirando hacia los guarín pampinos mientras se jalaba la mandíbula hacia adelante como si se la quisiera arrancar se le veía viejo arrugado por la mala noche y hasta con cara de indio de tanto andar junto a los indios sigamos dijo al fin poniendo su caballo al galope cuando llegamos a la falda de marca pampa los guaripampinos habían vuelto avanzar un trecho más conforme los mirábamos se iban quedando tiesos don santiago volteó otra vez la cabeza para ver cómo se alineaban como santones a la distancia esto no me gusta dijo y otra vez se puso cabiloso todos estábamos callados mirándolo don santiago comenzó a caracolear con su caballo de un lado a otro mirando el cerro mirando a los comuneros daba vueltas en redondo cejaba manejaba como un trapo a su caballo el mejor de lo mejor de todas estas tierras la mitad se quedará aquí abajo dijo el resto subirá conmigo y que no avances a gente ¿entienden? los jinetes desmontaron y unos treinta quedaron guardando los caballos mientras el resto empezaba a subir el cerro cada cual por su lado barca pampa es un cerro largo y peñascoso con dos pendientes una a cada de extremo los costados son fluidos y caen a pico sobre la pampa entre la roca crece la paja alta porque ni siquiera los borregos suben allí para morderla hay florecitas y cactus redondos y huesos de pájaros tirados por todo sitio la subidita por donde sixto y los pauca me llevaron una tarde no la encontraron los cholos por eso iban trepando de a poquitos agarrándose con las manos y hasta con la quijada de las peñas y con el chuchi antonio íbamos detrás despacio sin decir nada perdiendo cada vez más el aliento y mirando las caras de los cholos que estaban ojerosas y negras como caras de apestados a la mitad un cholo se resbaló y se vino cabeza abajo era un pogo de los otoya mucha gente se alarmó y hasta medio que empezó la desbanda don santiago empezó a gritar que nadie bajara a recogerlo que los que estaban abajo subirían y así primero uno después otros fuimos llegando a la esplanada que está antes de la cumbre allí todos se reunieron don santiago estaba con la lengua afuera y se sujetaba los riñones como para que no se le cayeran pero seguía con su cigarro pegado al labio si no está en las ruinas todo se va a la mierda decía de ahora en adelante pongan cuidado miren hasta debajo de las piedras la esplanada que va hasta las ruinas está descubierta de modo que no hay sitio donde esconderse por eso todos avanzaban a campo raso moviendo primero un pie después el otro como agachados con los fusiles preparados y sin quitar los ojos de delante aquí nomás quedémonos me dijo el chuchi Antonio era terrible ver cómo avanzaba esa gente por ese cerro donde nunca subía nadie bajo un cielo tan azul yo me quedé parado mirando las punas de alrededor los alambrados los cholos que se habían quedado abajo y más allá los comuneros que formaban una mancha muy larga que ni se movía ya no valía la pena verdaderamente seguir adelante allí nos quedamos viendo como el chaco se había ya cerrado y envolvía las últimas piedras después se perdió entre las ruinas yo miraba al yuche Antonio la cara y por primera vez me di cuenta de que era parecido a mí que podía pasar por mi hermano mi cara como la suya debía estar también ahora color ceniza casi vieja sin tiempo como una de las tantas piedras que habían allí tiradas nosotros mirábamos el cielo pero el silencio seguía durando y duraba cada vez más y duraba tanto que otra vez en el cielo vimos aparecer las nubes esta vez si venían en grupos de distinto tamaño venían muy rápido se detenían cambiaban de dirección y volvían a caminar así se vinieron sobre marcapampa hicieron un poco de sombra se estuvieron un rato allí pero después el calor las arreó hacia las cumbres de jauja cuando otra vez todo brillaba don santiago salió de las ruinas seguido de su gente caminaba rápido miraba el suelo y echando humo por toda la cara en la explanada se paró di una vuelta y comenzó a pasearse todos lo rodeaban parecía que nadie quería hablar el chuchi y yo nos habíamos acercado y mirábamos como detrás de las ruinas iban apareciendo los últimos cholos un poco asustados mirando hacia atrás esto se jodió dijo don santiago 10 horas de chaco y nada quien mierda dijo que estaba en marcapampa yo miré a chuchi antonio y vi que su cara se ponía roja como la cara de una mujer a la cual han besado cuando en ese momento escuchamos los gritos que venían de abajo al principio no sabíamos quien gritaba si los cholos que cuidaban a los caballos o los comuneros de guaripampa todos corríamos hasta el borde de la esplanada donde la ladera cae en la hondura de la puna los cholos que cuidaban los caballos señalaban para arriba y gritaban allá va allá va no podía ser sino Sixto el que bajaba de marcapampa por la peñalería era un bulto encogido que se dejaba rodar entre las piernas por los aires y desaparecer entre las grietas don santiago los guardias y uno de los otoya comenzaron a seguirlo está armado tiene un fusil gritaban desde abajo los demás cholos quedaron un momento parados pero después se fueron detrás de don santiago el chuche antonio y yo en lugar de bajar por la ladera nos fuimos caminando por la esplanada para ver todo desde arriba sixo seguía bajando a veces parecía que se estaba cayendo a veces que estaba volando así como los venados cuando limaita y yo hemos ido a cazarlos con sus pies ni que se le ven su cuerpo más rato en los aires que sobre la tierra empezaron a sonar tiros de abajo y de arriba pero era difícil darle porque cada vez que uno de los guardias apuntaba tenía que detenerse apoyarse en una peña y mientras Sixto ya se había hecho pequeñito o se había alejado Sixto desapareció nadie sabía dónde estaba ni los que corrían por la pampa ni los que bajaron por la ladera el otoya de los anteojos negros fue el primero en seguir bajando y de pronto sonó un disparo y lo vimos rodar dando de gritos sus hermanos y don santiago corrieron donde él que se había puesto de pie y caminaba tropezándose como un ciego desde arriba vimos que se le habían caído los anteojos y se agarraba la cara allá va seguía gritando desde la pampa otra vez sixto se dejó ver era como una piedrecita que rebotaba de grieta en grieta y llegaba a los pajonales pero ya los otoya estaban detrás de él y don santiago y los guardias y los de abajo lo iban cercando ¿a dónde corre? me preguntaba el chuchi antonio si de aquí se ve clarito que lo están esperando era cierto desde arriba se podía ver que corría hacia los fusiles después ya no sentíamos sino los disparos disparos por todo sitio humo veíamos y apestaba a azufre pero seguían los disparos cada vez más rápidos parecía que nunca iban a terminar después sonó un último tiro y después ya nada más todo pasaba tan lejos que ni siquiera podíamos ver era un grupo de gente que llegaba corriendo y formaba un remolino al pie del cerro allí se estuvieron parados un rato muy largo y después empezaron a moverse yo creí que iban a ir todos juntos pero no don santiago partió solo por un lado tan al galope que su sombrero voló con el viento y no se dio el trabajo de recogerlo los otoyas se fueron por otro llevando a su hermano que tenía un trapo amarrado en la cabeza los cholos y los celadores se fueron hacia la carretera todos se iban rápidos casi asustados como si les hubieran dicho que marcapampa y todas sus piedras iban a derrumbarse sobre sus cabezas y en verdad que solo ahora y nosotros no nos habíamos dado cuenta habían llegado a las nubes las verdaderas el chuchi antonio y yo empezamos a bajar por la ladera bajo los goteros resbalándonos rompiéndonos los yanques hasta que llegamos al lugar justo al borde de los bajonales donde lo habían dejado tirado allí como si fuera un borrego despeñado estaba caído como solo saben caer los muertos con todos sus brazos y sus piernas torcidos y hasta con el cuello torcido tenía los ojos abiertos y solo su boca se movía y cada vez que se movía salía un globo rojo que se hinchaba y reventaba nosotros también nos fuimos cuando los comuneros habían comenzado a acercarse callados como siempre formando un muro alrededor del muerto nadie lloró ni soltó un gemido solo miraban ese cuerpo agujereado que la lluvia atravesaba como un colador la lluvia no 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 Gracias por ver el video.